Que viva la vida Que tienes novio nuevo ya me contaron Y la verdad es que me alegra por ti Que te ves muy sonriente y tan enamorada Y que ya no preguntas por mi Ay yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera he superado Descontonerme cuando me hablan de ti Y yo no puedo decir lo mismo Todas las noches sueño contigo Es un martirio despertarme y no estés ahí Y dime como hiciste tu después de besarme Y otros labios no he podido disfrutar Y dime como hiciste tu después de tenerme A otra persona no he podido abrazar Y yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera he superado Descontonerme cuando me hablan de ti Ay amor Es que el orden de los recuerdos No altera el olvido Te extraño Yo no te he olvidado de ti Cuando yo fui tu novio nunca pensé perderte Toda mi vida giraba en torno a ti Pero no imaginé que trampas de la vida Harían que te olvidaras de mí Ay, yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera he superado Descomponerme cuando me hablan de ti Y yo no puedo decir lo mismo Toda la noche el sueño contigo es un martirio Despertarme y no estés ahí Y dime cómo hiciste tú para entregarte Si aún tu cuerpo tiene sabor a mí Y dime cómo hiciste tú para negarle Que solo conmigo te has sentido feliz Y yo no puedo decir lo mismo No te he olvidado y ni siquiera he superado Descomponerme cuando me hablan de ti No te he olvidado y ni siquiera he superado No te he olvidado y ni siquiera he superado